La Agencia Internacional de la Energía afirmó este jueves que la oferta y la demanda global de petróleo se mantendrán equilibradas en gran medida el año entrante, gracias al incremento en el consumo de crudo. La agencia aseguró en su informe mensual sobre el mercado de petróleo que todavía prevé un crecimiento de la demanda global de 1,6 millones de barriles diarios antes de conseguir un ajuste de a 1,4 millones de barriles en 2018. Asimismo predijo que prácticamente tres de los cuatro trimestres del próximo año estarán equilibrados en base a las condiciones de mercado actuales.